Muchos objetivos se ha marcado telefónica para este 2014, como seguir reduciendo deuda por debajo de los 43.000 millones de euros para este año, o seguir pisando muy fuerte en Latinoamérica, el principal motor de sus resultados, y que le ha valido un repunte del 7% en su beneficio en 2013. Pero, sin duda, el objetivo principal es el de seguir presionando para tumbar las 27 regulaciones diferentes que, según Alierta, hay en la Unión Europea y que rigen al sector. El presidente de Telefónica ha criticado la falta de igualdad de condiciones en las que juegan y ha apostado por una única regla para todos. Por cierto, palabras ha tenido el presidente de Telefónica para el fundador de Facebook, para Zuckerberg. Sin nosotros no se conecta nadie. Es fantástico las declaraciones de algunos, diciendo que van a solucionar el problema del tercer mundo. A mí me ha dejado impresionado. ¿Van a conectar el tercer mundo? ¿Y quién va a hacer las conexiones en Zambia y en Angola? ¿Quién va a hacer la educación digital? ¿Quién va a hacer la salud digital? ¿Quién va a conectar las máquinas? ¿Quién va a hacer el incremento de la productividad que supone aplicar el mundo digital a la robótica? Y todas las cosas que ustedes vean, pues nosotros. Confirmado, el cambio de estructura no afectará ni cambiará el accionariado ni tampoco el Consejo de Administración. Y para el que espere el dividendo serán dos tramos, 35 céntimos por acción, que se cobrarán en títulos o en efectivo el próximo mes de noviembre. Habrá que esperar un poco más para cobrar ese segundo tramo, el de los 40 céntimos restantes, a partir del segundo trimestre de 2015.